Ya estamos de vuelta. Primero agradecer a todos quienes nos están escribiendo por Twitter. Recuerden que todas sus preguntas las pueden mandar con hashtag Carrusel. Patricio Peralta nos felicita por el gran invitado por el Nico. Y la Caterin Punaro también nos felicita. Nos dice que se con Nico Isquer. Se nota que ama lo que hace la cara con la que mira la pantalla. Sí, pues se quedó bastante pegado viendo su propio video. Un video que yo creo que él vio varias veces. Pero bueno, pasando a otro tema. Hoy estamos con un agente de cambio, con algo que me emociona a mí también presentar. Porque no lo habíamos tocado aquí en Carrusel. Que tiene que ver con la música. Nos encontramos con Luis Agli. Él es pianista, director de orquesta y compositor chileno. Pero viviendo fuera de Chile durante varios años. ¿Cómo estás Luis? Muy bien. Muchas gracias por tenerme acá. Lo eso. Ah, lo... Ahí sí. Ahí para que la gente te pueda escuchar. Sí, ahí estamos. No, muy bien. Me siento excelente aquí. Este estudio, por cierto, lo felicito. Una vista espectacular. ¿Cierto? Sí, uno no se lo imagina hasta llegar acá. Si estuviéramos con menos smog se ve aún mejor. Sí, sí, sí. No, pero ahora sí, un puesto de trabajo así, privilegiado. Oye, Luis. Bueno, hablemos de tu carrera. Sí. Porque la verdad es que has estudiado gran parte de tu vida. Todo relacionado con la música. Sí. Mi etapa de estudio, la verdad, que se extendió bastante. Yo diría más de lo normal. Pero justificada, por razones justificadas, digamos, yo en sí hice las tres carreras concretas dentro de la música. Y diría yo, con la experiencia que tengo, que son las carreras más complejas, siendo dirección de orquesta y ópera, que es lo que se especializa en Viena, en Austria. Ya. Previo a eso, piano-composición en Estados Unidos. Y las tres carreras son... Piden mucho también tener un balance constante en lo que es la práctica, para poder llegar a... A ejecutar y a llevar... Digamos, el estudio con la práctica es lo que llega a la profesión en sí. ¿Y hoy en día tú te desarrollas en estas tres áreas? O sea... Bueno, lo que yo tuve que hacer en algún... Después de Estados Unidos, me fui a Viena y en algún momento estuve formalmente enrolado en las tres carreras. Pero finalmente me enfoqué en la composición principalmente. Ya. Porque la verdad, si no me lo pone uno al 100% a una, me empecé a quedar como a medias en las tres. Pero piano y dirección de orquesta, la verdad, que complementan mucho lo que es la composición. Entonces, yo creo que lo que me ha dado la ventaja de poder sobresalir como compositor en el mundo doctor ha sido estas herramientas que yo tengo como pianista y director de orquesta. Y que, de hecho, yo estuve viendo ahí algunos videos. Vamos a pedirle a Max cuando vuelva que, por favor, nos pase algunos videos y que ojalá también nos ponga tu música de fondo porque yo lo estuve escuchando hoy en la mañana armando la pauta y la verdad es que muy emocionante, además muy relajante también. Es una música que al oído, escucharlo, o sea, en todo momento siempre es bienvenido. Me alegro mucho que te llegue de esa forma. En realidad, bueno, la música, mi música es un lenguaje que yo creo que con el tiempo se ha llegado a ser algo propio, pero a base de muchas influencias de un abanico de culturas que yo he podido personalmente confrontar viajando tanto. Y yo he absorbido música, digamos, de Europa del Este, del Norte, de Norteamérica, Sudamérica, hablando de conceptos concretos, rítmicas, sonoridades, instrumentación. Entonces igual es bastante variada, depende del tipo de obra que se está generando para el tipo de proyecto. En el cual vamos a presentar. Max, yo te quería pedir si podemos ir poniendo alguna, con los videos, pero poner la música de fondo se podría... Ah, lo estamos escuchando, a ver. Ah, esta es mi hermana, Meriet. Ella es doctora en música, sacó hace poquito un doctorado en piano en Estados Unidos, y con ella lancé mi último proyecto, que se llama Zagli plays Zagli, porque todo el repertorio es mío, pero se enfoca específicamente en lo que es el repertorio piano solo, piano cuatro manos. Entonces se estrenó en Estados Unidos, en Los Ángeles, en febrero, ahora hace un mes estoy en Tokio, en Japón, con una gira. Sí, tenía aquí de que estuviste en tu última gira por Japón. ¿Cómo funciona esto de entrar al mundo de la orquesta? Obviamente entiendo de que tiene mucha relación con lo que estudiaste, y obviamente por ahí se pueden abrir puertas, pero cómo finalmente te posicionas y logras ir ganando espacios, dando conciertos relacionados a lo que a ti más te apasiona, y obviamente también tener la sala llena. Sí, no es ese mito que es una carrera extremadamente difícil, es una realidad. Y yo creo que lo que me ha permitido abrir puertas es algo que yo desde hace mucho tiempo tuve conciencia. Bueno, en Austria, estudiando, uno aprendió que Mozart, por ejemplo, el gran producto vienes, es reconocido que él fue uno de los mejores publicistas propios, digamos, self-managers. Ok. Y él era un... Autogestión de marketing. Eso, autogestión. Era un genio en promoverse, en organizar, en gestionar, en convencer a la gente, a los auspiciadores, que le den un espacio. Y él mismo se creaba sus caminos. Y yo también, creciendo mucho tiempo en Estados Unidos, quizás he visto cierta forma de entender que lo que es el lado de negocio, digamos, es importante en cualquier tipo de actividad profesional. Y hoy en día, ¿quién te ayuda con esa parte? ¿Tú mismo? ¿Self-manager también? Hasta donde puedo. Ahora yo tuve la gran suerte que encontré a mi señora, que hace unos seis meses estamos casados. Que se casaron en La Vega, por lo demás, Constanza, y que ella también me contactó directo para poder gestionar esta entrevista. ella es abogado, pero es amante del arte en general, especialmente la música. También viene de una familia de músicos. Y ella también ha tomado entonces mucho las riendas de ayudarme a promoverme. Especialmente en Chile, porque yo en Chile soy nuevo. Claro. Y estoy parcialmente como de paso, aunque estoy ya hace cinco años con residencia acá. Sí, y que más encima estás siendo profesor de la Universidad Mayor. Correcto. Yo estoy muy agradecido de esa oportunidad porque, como comentó, de las diez puertas que se cierran, una se abre, ¿no? Y gracias a Dios, la que se abrió aquí fue la Universidad Mayor, el Conservatorio de Música, que me reconoció en mi trabajo y con el aprecio que tienen por lo que hago, me dio ahí, estoy a cargo de la carrera de composición musical. Es una carrera bastante nueva en Chile en general y especialmente ahí en esa institución. Entonces, ha sido un bonito desafío, digamos, casi de nada empezar a crear un programa nuevo. Pero hemos tenido muy buenos frutos y lo veo con mucha proyección. ¿Qué se estudia? Perdón la pregunta, dio preguntas desde lo básico porque muchas veces yo siento que si yo no lo sé, lo más probable es que mucha gente tampoco lo sabe, a menos de que sea como que se relacione mucho con algún tema. ¿Pero qué se estudia la composición? ¿En qué se basa la composición? Bueno, la composición, como dije al comienzo, es una, yo creo que es la carrera más difícil en toda la música. Después diría yo la dirección de orquesta y luego están los instrumentos que obviamente son de gran desafío. Pero la dificultad con la composición es que uno tiene que tener conocimiento de todo. es cosa de imaginarse, lo que hace la intérprete es el producto de lo que hizo previamente el compositor. Entonces yo tengo que saber igual de bien el cello, por ejemplo, como el cellista, hablando de una orquesta sinfónica, todos los instrumentos, ópera, los cantantes, el concepto del teatro, del drama. Uno tiene que tener mucho conocimiento de cómo suenan los distintos instrumentos, cómo suenan los instrumentos Una cosa es cómo suena y lo otro es entender cómo sacarle el sonido a los instrumentos, buscar los colores que uno quiere, cómo balancear, cómo combinar los instrumentos necesarios. Porque me imagino que, claro, me imagino que tú de repente tienes idea en tu cabeza de decir me gustaría que esto sonara así, pero cómo en el fondo componemos y llegamos a ese sonido. Sí, eso uno, se respalda mucho con los textos, los profesores me dijeron esto, pero en realidad mucho, igual como en la dirección de orquesta, uno aprende frente a la orquesta, uno aprende con la partitura y viendo los primeros ensayos desde un compositor joven son muy difíciles, porque uno se da cuenta de todos los errores que hizo, pero hasta no darse cuenta uno no va a aprender. Entonces uno pasa por periodos de vergüenza, de incomodidad, pero es necesario. ¿Y cómo ve el desarrollo de esta carrera en Chile ahora que ya te toca vivirlo 100% en nuestro país como profesor también de composición? Yo lo veo con posibilidad de establecerse como una carrera donde los jóvenes pueden salir adelante, especialmente en el punto de vista de que dentro de los mismos jóvenes, músicos, hay mucho interés, curiosidad, y la intención de darle una oportunidad, decir, bueno, voy a ver a dónde puedo llegar con esto y si por algún motivo no puedo lograr algo, tendría que ver otra cosa. Lo que sí falta un poco es un respaldo general social, de primero apreciar que esto es tan importante para una sociedad, por ejemplo, como es la historia, como es la política. Claro. Entonces, primero entender a nivel social la importancia de una carrera musical y eso combinarlo con lo que, como dije, veo que está surgiendo que, ahora, yo soy nuevo en todo lo que es música en Chile, pero de afuera podré observar y estando ahora metido en universidades y en proyectos de intercambio también con el extranjero, veo que está mucho mejor año a año. ¿Y qué pasa un poco con el recambio generacional? Me refiero a que, obviamente, la música clásica, uno en las sociedades más nuevas, en los jóvenes, uno pregunta por música clásica y yo creo que ellos se imaginan, al tiro se imaginan como a gente vieja o música demasiado tranquila, obviamente, comparándolo con todo lo que suena hoy en día, el rap, el trap, todo esto que, al final, necesita de estos estudios, pero, obviamente, ¿existe aún el espacio para esta música clásica? ¿Cómo va creciendo? ¿Cómo se va manejando? Mira, yo creo que hay un problema en el término música clásica, porque música clásica inmediatamente lo ponemos en una vía antigua, de la antigüedad. Suena... El clasicismo no es de nuestros tiempos, son varios cientos de años ya, y ha habido en el transcurso de la música un desarrollo constante, especialmente en lo que es estilos y la expansión del lenguaje musical. Hoy en día, y esto es... Imagínense, en Estados Unidos y en Europa, digamos, están muy avanzados. ¿Por qué? Porque se han abierto la realidad de lo que es la música... Yo no quiero llamarla música clásica, música... docta, quizá, pero no con el concepto tan serio de lo que es el término. Hay óperas, como un colega mío, Jake Heggie, que hace muchas óperas en Estados Unidos y se exportan a Europa, hay elementos de jazz, hay elementos de honky-tonk, hay elementos de... hasta rap, se puede encontrar elementos dentro de ciertas óperas norteamericanas. En Inglaterra, un movimiento muy fuerte donde mucho jazz se está importando de Estados Unidos, y obras orquestales que se están estrenando en cada concierto de temporadas, tienen elementos jazzísticos, tienen rítmicas, populares, hasta instrumentación popular se ha estado integrando en las orquestas sinfónicas. Entonces, uno es abrirse a un repertorio contemporáneo y significa... es el primer paso, no solo tocar Mozart, Beethoven, Chopin, lindo, pero démosle la opción a la música contemporánea que en realidad es una música que tiene de todo. Como dije, mi música, por ejemplo, es una absor... absor... absorción... absorción, absorción, de elementos de todas partes del mundo, rítmicas, latinas, rítmicas... Obviamente que adquiriendo conocimiento a Máxima, tú... Bueno, para los que se vienen sumando a la conversación, estamos con Luisa Aglier, él es pianista, director de orquesta y compositor, titulado en Viena y es un personaje chileno que le ha tocado viajar alrededor del mundo a través de sus propios conciertos, a través de direcciones orquestrales y también con la composición musical. Y estamos hablando con él acerca, bueno, un poco nosotros también aprendiendo como auditores acerca de lo que es esta música dogmática como lo dice Luis y obviamente donde se van absorbiendo ciertas tendencias que van también componiendo lo que es la actual música, no lo queremos decir, pero la música clásica como se compone hoy en día. Luis además en el hoy por hoy también es profesor de composición en Chile, una carrera que es bastante nueva y que obviamente también va sumando más adeptos porque me imagino y aquí viene la pregunta de que la composición como lo hablamos antes no solo tiene que ver con la música dogmática sino que la composición finalmente se traduce a todo tipo de música, o sea, todo lo que nosotros queramos escuchar pasa también por una composición. Bueno, viéndolo desde el punto de vista musical, un compositor también es el que escribe una canción popular, el que escribe una canción folclórica, ¿no? Y el concepto de composición, creación se puede traspasar a otras cosas, también estamos hablando de una obra de arte manual, un cineasta también crea algo. Entonces, y ahí es donde vuelvo a darle más oportunidad a todas las artes contemporáneas, las artes de hoy, especialmente si lo vemos de esa forma, de que todo es, hoy en día el lenguaje musical no es definido, el renacimiento, barroco, clasicismo, romanticismo, post-romanticismo, eran etapas muy definidas en sus estilos y su lenguaje, hoy no, hoy yo puedo escribir una sinfonía con elementos jazzísticos, mi compañero puede escribir una sinfonía con elementos minimalistas y ritmos africanos, por ejemplo, entonces, cada concierto puede ser una experiencia nueva, experiencia nueva, obviamente muy gratificante y también abriendo también nuestra mente a recibir todo este tipo de información que se ha ido dejando de lado por lo mismo por lo que decíamos de la música actual que obviamente se roba como un poco todas las miradas, pero que sigue existiendo también esta música más tranquila y que ayuda un montón también como a la realización humana como persona. una sugerencia que le podría dar a jóvenes compositores, por ejemplo, que también tiene mucho que ver con el contacto al público que vamos a finalmente tener, es la versatilidad. Versatilidad. Por cierto, quiero aclarar que mi lengua antes del español lo hablamos también de que viviste en Estados Unidos, viviste en Noruega, viviste en Viena, viviste... Claro, yo estudié inglés, alemán, un poco de italiano, el español yo lo sé por estar en casa como niño escuchando español en la mesa de cenar con mis padres porque simultáneamente hablaba inglés con mis hermanos y mis hermanos. Bueno, era para aclarar nomás ese momento. No, pero está bien, es una mezcla también. que me entiendan. Es una mezcla también de diferentes lenguajes que obviamente también van a ayudar a tu carrera profesional. Yo tengo una pregunta y quiero pasar a lo que es la dirección de orquesta porque también es, yo de lo que veo lo encuentro muy entretenido pero la verdad es que uno lo mira un poquito más fijo y se da cuenta de que poder estructurar una orquesta completa lo que decías tú, el cello, los violines, la flauta traversa, etcétera, los distintos elementos, ¿cómo logramos conformar? ¿Cómo se entrena dentro, para decir una palabra, ¿cómo se practica para llegar a poder presentar una orquesta completamente nueva en un lugar y obviamente tú como director de orquesta? ¿Cuál es el papel de la dirección de orquesta y cómo vamos funcionando? Estamos hablando del punto de vista ahora interpretativo, práctico, ya no es crear para una orquesta que es otro tema completo. Bueno, como yo también mencioné, hay muchas cosas básicas que en la institución, en las academias sí se pueden aprender. Manejo y dominio de ritmo, de armonía, desarrollar el oído a lo máximo, pero luego lo que uno no tiene en las clases de una institución es lo que se va a ver por primera vez frente a una orquesta. Entonces, en realidad el director es un músico, pero nuestro instrumento es la máquina que está al frente nuestro. Yo siempre lo veo así, es como una máquina perfecta donde cada cosa tiene su propósito independientemente, pero a la misma vez es un puntito más de todo este monstruo ahí que está generando un movimiento interno que finalmente a través de energía sale como la música. ¿Cuántas personas más o menos componen un orquesta? ¿Y cuántos elementos musicales también podemos ver en una orquesta? Bueno, todo depende del tipo de repertorio que uno quiere abarcar. Históricamente ha habido las orquestas barrocas, luego la orquesta clásica, la orquesta romántica, la orquesta contemporánea, cada vez se ha ido agrandando en tamaño e incorporando más y más instrumentos. El trombón, por ejemplo, el traspaso del clasicismo y el romanticismo siempre se pasa a ver por primera vez igual con una trompeta dentro de un contexto sinfónico. Pero podemos tener desde una orquesta, bueno, orquestas de cámaras son muy populares también, pero podemos tener orquestas de cámaras de 6 a 22 músicos y después orquestas sinfónicas de 60 a 120 músicos. ¿Qué te ha tocado dirigir a ti, Luis? Yo cuando estaba más activo con la dirección de orquesta era durante mi tiempo en Viena. ¿Ya? Yo creo que lo más impactante para mí fue estrenar yo mismo mi ópera en Viena en el 2005. Y ahí, porque claro, uno... O sea, estamos hablando de hace 13 años atrás. 2006, pero terminé en el 2005 se estrenó en el 2006. Sí, porque esa experiencia, bueno, he tenido más proyectos como director y todo, pero estar no solo estrenando una ópera, pero la ópera uno mismo, que uno mismo compuso y estar ahí como compositor, director y estar a cargo de todo un elenco que incluye el trabajo no solo con la orquesta y los cantantes, pero el trabajo uno a uno con la parte de los grabaturgos, los letistas, directores escénicos. Y bueno, últimamente tuve la gran oportunidad con Solístico Santiago aquí en Chile, que son solistas primariamente de la Filarmónica de Santiago con algunos otros colegas de afuera y creo que hace un mes, mes y medio en el Teatro Municipal de Santiago me invitaron como director para también nuevamente estrenar un concierto trombón que yo también compuse para ellos. ¿Cuánto tiempo uno tiene que practicar para poder llegar a un estreno? No, obviamente es muy relativo. Todo depende. Depende del nivel del grupo. Pero hablando de este concierto que estabas hablando tú que se estrenó hace un mes y medio, ¿cuánto tiempo antes tuvieron que practicar para poder llegar al resultado final de presentarse ante el público? dentro de unas dos semanas pero teniendo unos dos días completos por semana digamos para vernos. Yo diría unos cinco ensayos es un buen número. Obviamente considerando que cada músico tiene que llegar a cada uno de los ensayos. ¿Necesitan prepararse antes? Sí, hay algunos que son increíblemente preparados y capos digamos y llegan pero normalmente es bueno que antes sí. Por muy bien preparados que estén todos la unidad necesita su tiempo. Entonces tenemos que juntarnos varias veces para que todo se vaya juntando. Luis, ya nos estamos quedando un poco cortos de tiempo pero me interesa saber en dónde te podemos ver hoy en día si tienes fechas programadas acá en Chile para poder la gente que nos está escuchando de hecho tenemos algunos comentarios en Twitter que todos un poco llegan a lo mismo qué carrera más compleja qué difícil poder lograr entender todo lo que tiene que ver con la composición musical la dirección de orquesta y el piano pero me interesa saber en dónde te podemos ver cómo podemos ir siguiendo tu carrera obviamente teniéndote acá y ya sabiendo de todo lo que hemos hablado de esta gran carrera musical que nos interesa a todos obviamente seguir seguir el camino también. Sí, mira este año ha sido muy muy movido para mí tanto en Chile como en el extranjero he estado en Estados Unidos en Japón y ahora hace un mes y tanto en el Municipal de Santiago pero lo que se viene también sigue con mucho mucho movimiento ahora el bueno lo primero que yo llegando a casa hoy tengo que empezar mi nuevo proyecto que es un proyecto express porque se trata de una banda sonora ya para una película chilena wow qué película o de quién bueno es curioso porque en el en el estreno de mi concierto de trombón ahora en el Municipal estuvo un director Germán Bobe y se acercó después del concierto y me dijo Luis a través de referencias de colegas míos yo hace dos años que estoy escuchando tu música que te estoy siguiendo y tengo esta película y tú eres la persona indicada que tiene que hacer la música y fue un un lindo encuentro porque fue a base de confianza y de amor propio al arte y bueno Germán está realizando una peli un cortometraje ya pero muy bien respaldado ahí con proyecciones ojalá para irse al festivo de Berlín en febrero el próximo año ah o sea esto tiene que salir ahora ya y de aquí a septiembre antes de un viaje a Europa que tengo la obra bueno la banda sonora ya debería estar ojalá hasta grabada entonces en un mes y medio compañero un medio mes para para grabar y queremos usar la banda sonora como promoción la película se llama Candy y bueno el mismo escribió el guión y a base de memorias de un personaje Candy Dubois y se trata de uno de los primeros transformistas en Chile que después de un inicio muy difícil se fue a Francia y vuelve transformada en mujer y empieza a surgir mucho en toda la parte artística pero en nuestro país sí cine, arte es como el área artística y luego bueno en septiembre la orquesta la serena me estrena dos conciertos el 5 y el 6 de septiembre un concierto para oboe y orquesta de cuerdas y lo culminante a fin de año el 5 de noviembre en el teatro municipal de las condes aquí cerquita se estrena parte de la temporada internacional de la universidad mayor con la orquesta sinfónica que incluye todos los alumnos en ese proyecto un concierto que yo les escribí un concierto doble para el violín cello como solistas y detrás la orquesta sinfónica es un gran desafío porque para un conservatorio de alumnos estrenar esto es un estreno absoluto nunca se ha escuchado la obra hace poquito se terminó y es una obra a gran escala más de 40 minutos un segundo tiempo completo y y si nunca han presenciado un estreno mundial de una obra docta es la oportunidad es la oportunidad entonces el 5 de noviembre el 5 de noviembre en el teatro municipal de las condes con el conservatorio de música de la universidad mayor correcto Luis ya vamos finalizando por favor cuéntanos donde te podemos encontrar redes sociales página web etcétera para que todos los interesados que nos han ido escribiendo por twitter también puedan comenzar también a seguir tu carrera y saber de que tenemos nuevamente a un chileno triunfando en el mundo muchas gracias por la introducción si me encantaría recibir comentarios y estar en contacto con nuevos nuevos amigos de la red yo tengo mi página web luissaglie.com y ahí siempre se está actualizando todo lo las fechas las composiciones tanto lo que hago en Chile como en el extranjero proyectos de todo tipo o sea banda sonora conciertos giras también Luis Aglie en facebook tengo una página de compositor es Luis Aglie composer aparte de mi personal y instagram y instagram luissaglie creo que es luissaglie si si lo aseguras lo afirmas si es que no se a veces le pongo el punto entre las dobles de esas hay pero solo hay un Luis Aglie en instagram por lo que entiendo muy bien oye Luis te agradezco un montón que hayas venido hoy día que nos enseñas acerca de la música si un placer la oportunidad de compartir y mostrarle al público que todo lo que es la música en general pero especialmente lo que se piensa que es algo tan anticuado no es tan anticuado y darle la oportunidad porque es un camino muy dinámico y también a la gente quiere empezar a ver de qué se trata a nivel del estudio a nivel de tratar de proyectar cosas nuevas siempre va funcionando y obviamente también la música siempre va a seguir creciendo niño nuevo te espero para ir cerrando el programa lo vamos a esperar bueno te agradezco nuevamente espero que te vaya muy bien en cuanto a la carrera y obviamente también en el ayudar a crecer a más músicos si 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 siempre dispuesto y con mucho cariño ahí hago lo que puedo para la nueva generación genial esta ha sido la entrevista con Luis Aglie y estuvimos con Nicolás Vizquert para todos los que quieran revisar lo que fue la entrevista de hoy día métanse a youtube busquen radioz-cl y podrán encontrar todas las entrevistas nosotros ya nos vemos el lunes en una nueva edición de carrusel y con esto yo ya me despido ya les dimos todos los panoramas de fin de semana así que vayan agendando y vayan proyectando lo que viene nos vemos el lunes cuídense chau 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 ¡Suscríbete!